En una comparecencia que tuvimos el pasado noviembre, desde la Fundación Visión y Vida nos pasaron muchos datos relativos a este asunto. Se mencionó el tema de las pantallas, de las pantallas de ordenador, de móvil, etcétera, que parece que está siendo muy relevante en el empeoramiento de la salud visual de todo el mundo, pero especialmente de los niños, de las niñas y adolescentes. No es quizá el momento hoy, pero a mí me hizo reflexionar mucho sobre la cantidad de productos que se ponen en el mercado sin que antes se haya evaluado las consecuencias de estos productos, ni que vaya ninguna etiqueta en estos productos que indique su peligrosidad, como pasa actualmente, por ejemplo, con el tabaco, teniendo en cuenta que se nos dijo que la mitad de los jóvenes, casi la mitad, un 47%, de entre 25 y 29 años, ahora eran miopes. Y que en los países nórdicos había saltado la alarma porque en una sola generación habían pasado de tener una tasa de 10% de miopes al 50% de la población. Es decir, es un asunto de salud pública en un sentido, como es la vista, que todos sabemos lo valiosa que es y lo imprescindible que es. En España también nos dijeron en este informe que el 60% de los menores que utilizaban gafas las llevaban porque ellos mismos, ellas mismas, les habían dicho a sus padres no veo bien o las necesito. Es decir, ni había habido una detección pediátrica, ni había habido una detección por parte de los profesores, ni tampoco en las familias. El fracaso escolar y las deficiencias visuales está sobradamente demostrado la relación que tiene. Y también el hecho de llevar gafas en niños y niñas pequeños con el bullying escolar. Sobre esto también hablamos en aquella comparecencia y nos dieron datos que lo confirmaban. En cuanto a la PNL que nos presenta hoy aquí Ciudadanos, la vamos a votar a favor, puesto que lo que solicitan parece bastante razonable. Tanto las medidas y programas de detención precoz, como los centros de atención primaria y especializada para el cuidado de la salud visual, como la formación al profesorado, como campañas de publicidad. Especialmente nos interesan las medidas destinadas a erradicar lo que se ha llamado pobreza visual. En su PNL dicen ciudadanos garantizando que las personas y menores en riesgo de pobreza y exclusión social no queden sin adquirir las gafas que precisan acordes a sus necesidades visuales por motivos económicos. Sin embargo, como suele pasar, echamos de menos que se especifique de qué forma se va a costear esto. No hay ninguna alusión a los presupuestos generales del Estado ni a partidas específicas que solucionen este tema.